En una votación nominal dividida y con 51 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que avala la idoneidad de 11 candidatos para ocupar cuatro cargos dentro de la Comisión Reguladora de Energía, pese a que la oposición defendió hasta el final su rechazo por falta de experiencia y conocimientos en la materia de estos. Entre argumentos encontrados, los senadores de Morena llamaron a refrendar los perfiles propuestos. Por el presidente de la República, pues enfatizaron son perfiles honestos. Política Autonomía de la CR no está en riesgo. Martí Bates, lo vital e importante es que las decisiones las tomen a favor del interés nacional, a favor del interés ciudadano, y no a favor del interés de unos cuantos o que lleven tráfico de influencia en las decisiones. De los contratos que vayan a revisar, defendió, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, «Ustedes son la cuarta transformación, ustedes son diferentes, ustedes nos ofrecieron que iban a terminar con los amiguismos», reviró la senadora de El Pan, Xochitl Galvez. «Allá en mi pueblo cuando alguien no sabía le ponían a unas orejas de burro, y hoy sí. No sabes te hacen comisionado», insistió, esto al considerar que los aspirantes no se tomaron la molestia de estudiar, previa a su comparecencia. «Si tú te presentas para comisionado y sabes que es un cargo relevante, ¿dónde le vas a ayudar a tu presidente, por lo menos lees que es la CRE?», afirmó, al recordar a una de las aspirantes quien leyó expresamente la definición de una página de Internet. En este sentido, el senador de Morena, Rubén Rocha Moya señaló que «para Andrés Manuel López Obrador, lo primero es la honestidad, dos, que reúnan mínimamente el perfil profesional, por lo que, dijo, creo que vale la pena, señaló que no se pude tomar en cuenta solo el perfil de los aspirantes, pues, ni con la mejor preparación académica se pudo evitar actos de corrupción como los que se vieron con Emilio Lozoya y Rogelio Montemayor, implicados en los escándalos de Odebrecht y Pemex Day, respectivamente, no tengo la menor duda que eso le conviene al país, no podemos seguir orientándonos con los perfiles que nos han fallado. Me refiero a Emilio Lozoya, con todos los honores académicos y egresado de Harvard, y ahí tenemos Odebrecht. Y ahí tenemos su conducta frente al tema de transparencia y la corrupción, recordó, me refiero a Rogelio Montemayor, egresado del doctorado de Pensilvania, pues fue el director general involucrado en el tema del Pemex Day, del 2000, aquellos mil millones de pesos desviados al sindicato para financiarla. Campaña del PRI, agregó, en su intervención, el senador del PRD, Antonio García Conejo, rechazó la idoneidad de los perfiles, al tiempo que pidió evitar hacerlo un trámite, ya que, no pasa nada si se le pide al Ejecutivo que vuelva a emitir que vuelva a hacer la propuesta. Creo que lo que se busca es mejorar, de ninguna manera es entorpecer el trabajo de uno de los sectores estratégicos de la nación. Asimismo, el legislador panista Julian Rementería aclaró, que la oposición no es en contra de los perfiles por ser propuestos por el presidente, pues detalló, no es un tema de gustos, puede incluso coincidir ideológicamente con lo que se quiera, pero que cumpla con lo que se establece para poderlo llamar idóneo y francamente las personas que se entrevistaron no cumplen con esta característica, el presidente de la mesa directiva, Martí Bates Guadarrama subrayó que sólo se analizó su idoneidad y éste se hará llegar a la Junta de Coordinación Política, que preside el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila para su análisis de alcanzarse los acuerdos y consensos necesarios por la Jucopo, se llevará la ratificación de los próximos perfiles que integrarán la CRE ante el Pleno del Senado, en donde tendrán que alcanzar un mínimo de 85 votos por cédula, para lograr una mayoría calificada, requerida por la ley para su nombramiento.